El senador por Cuenca del Grupo Popular, Francisco Utrera, y la senadora del Partido Popular por Cuenca, Marina Moya, han valorado los presupuestos de 2012 presentados por el Gobierno, valorándolos de realistas y que han tenido en cuenta los compridos con la Unión Europea. Reconoce que el Gobierno ha tomado medidas que han sido bien entendidas por la ciudadanía, como es el rescate a proveedores, y otras medidas que obligarán a unos dures reajustes por la deuda en las distintas administraciones y áreas. Recordó, por ejemplo, la deuda de Sanidad en 15 millones de euros. En segundo lugar, la voluntad inequívoca del Gobierno de que este año se cierre, en 2011, con un déficit conjunto de todas las administraciones públicas del 5,3% del PIB. Eso es del orden de 50 y tantos mil millones de euros, que es un dineral también. O sea, es un déficit muy alto, pero bueno, lógicamente bastante menor que el déficit de 8,5% que tenemos en el año 2011, o sea, es un ajuste bastante importante, y desde luego garantiza que para el próximo año 2013 se cumpla el auténtico compromiso que tenemos asumido, dentro del área euro y con la Unión Europea, de que el déficit público conjunto de todas las administraciones públicas esté en el 3% del PIB. La senadora Marina Moya destacó el esfuerzo por parte del Gobierno de mantener el importe, o al menos una cantidad muy similar, en materia de agricultura, donde se recibirán más de 37 millones de euros en la provincia de Cuenca. Habría que destacar una inversión de más de 6 millones de euros, 6.728.000 en concreto para la ETAP de la llanura manchega. En otras actuaciones en infraestructuras hidráulicas en la Cuenca del Júcar, 3.937.000 euros. Para abastecimiento de la llanura manchega, 1.755.000 euros. Para abastecimiento a núcleos aledaños entre Peñas y Buendía, 3.130.000 euros. Para adecuación de caminos naturales hay también cerca de 200.000 euros. Para obras de abastecimiento desde el acueducto Tajo Segura a la llanura manchega hay 13.500.000 euros. Para obras de restauración hidrológico-forestal, con fondos procedentes del FEDER, desde 2007 al 2013, 1.078.000 euros. Para protección y regeneración de enclaves naturales, 1.161.000 euros. Para abastecimiento, obras de abastecimiento a la mancomunidad de Guadiela y pequeños núcleos de Cuenca hay 2.292.000 euros. Hay también para obras de reposición en abastecimiento también de los pueblos de Entrepeñas y Buendía que afectan, como sabéis. Esto es la partida que decía antes, es precisamente de obras directamente en la provincia de Cuenca y, como sabéis, compartimos también con la provincia de Guadalajara otras obras que afectan a la mejora del abastecimiento y que rondan las inversiones alrededor del millón y medio de euros y que, sin lugar de dudas, afectarán tanto a una provincia como a la otra. Desde el Partido Popular consideran que el esfuerzo que se le está pidiendo a la ciudadanía es alto, pero que nos dará la credibilidad y que a medio plazo se verá recompensada con la creación de empleo y crecimiento económico, medidas que en su momento deberían haberse realizado ya por el anterior Gobierno de la Nación.